Para realizar esto necesitamos primero una granada de tornado, impacto o de tiempo, gas, celo ancho, tijeras, se le retira este capuchón, no lo perdamos, y se aplica el celo y se corta. Veis, quedaría completamente aprisionado con la tórica, con lo cual el gas, la única seguridad que tendría sería romper el fiso, más someterle gas. ¿Fuera? ¿Fuera? Me quedo quieto porque suena bastante mal de lo que pensaba, y recordemos que el micro de la GoPro 2 no es lo más recomendable para captar audios. Bueno, pues a eso gente, ¿cómo hacer que una granada de tornado sea sonora con un simple celo?